Más naturaleza para calentar los corazones de todos, un día como hoy. ¡Hola! Una canción para vos te voy a cantar. ¡Suscríbete al canal! Una vez tuve el corazoncito que se perdió, lo dejé marchar solito hasta que se me olvidó. Me visita por los sueños cuando viene el apagón. ¡Suscríbete al canal! Me sacuda la alegría de sentir la vibración. ¡Suscríbete al canal! 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 Un fuerte abrazo muy caluroso a la hinchada de enfrente. Gracias.